Atorado o bloqueado. Se usa para describir el estado del flujo de la sangre. El flujo de la sangre está en un nivel bloqueado, atorado o obstruido. Es porque no está en un nivel fluido, no fluye, ¿no? Siempre hay algo que lo ha restringido, que lo ha parado, que lo ha represado. Generalmente se muestran problemas en su nivel orgánico. Ya cuando al comienzo está frenado, está semi-obstruido, ¿no? Está restringido el paso, ¿no? Eso es frenado. Pero cuando ya se obstruye, se represa, se bloquea, eso significa que ya la enfermedad avanzó y está en su nivel orgánico. Los problemas de la etapa media o avanzada son más difíciles de solucionar. En los pacientes con estas molestias, el problema será detectado fácilmente por métodos convencionales. Como el fluido de sangre está conectado con la circulación de todo el cuerpo y todos los órganos y células están recibiendo nutrientes de la sangre, se debe considerar siempre mejorar la circulación cuando se tratan todas las enfermedades para acelerar la recuperación del cuerpo. Dolor constante, profundo o agudo en el estómago, dolor constante, profundo o agudo alrededor del ombligo, heridas difíciles de sanar, muestra que la microcirculación no está en buen estado y las heridas no reciben los nutrientes para sanar. Dolor agudo en la cintura, espina, huesos, rodillas y testículos muestra que la circulación está bloqueada o estancada. Dolor en ambos lados de la cabeza, dolor alrededor de los ojos, ojos adoloridos, desmayo con náuseas o sin náuseas. Eso nos está indicando que ya hay un bloqueo de la circulación. Viente adolorido antes, durante y después del periodo. También nos indica que está bloqueado la circulación en el sistema fértil de la mujer.